Sí, bueno, nos invitaron a participar de las primeras olimpiadas de diseño CAT, seleccionados entre todos los colegios de la provincia de Córdoba, privados y públicos, y nos pidieron que fuéramos con dos chicos de primer nivel, que sería hasta quinto año, así que seleccioné yo dos de mis alumnos que están más apasionados por el diseño, y fuimos ahí al predio de Forja. ¿Qué realizaron? Bueno, se trató de hacer una experiencia parecida a lo real, el de la industria, nos trajeron una pieza, en realidad a ellos, yo no podía participar, les trajeron una pieza, ellos tuvieron que relevar esa pieza con croquis hechos a mano alzada, y eso duró una hora. Después de una hora le retiran la pieza y ellos se tienen que manejar solamente con los datos que habían relevado. Y a partir de ese croquis tuvieron tres horas más para hacer el diseño CAT, un diseño asistido por computadora. Y realizar un plano en el que tenían que cumplir diez puntos básicos, respetando normas IRAM y todos los conocimientos que ellos van adquiriendo desde el primer año. Y los chicos hicieron todo bien. ¿Todos los años participan de esto? Participa el colegio en muchos eventos de diseño y de diseño CAT CAM, pero esta fue la primera olimpíada provincial, y se va a realizar cada dos años. Muy buenas experiencias se llevan entonces. Sí, porque los chicos durante muchos años aprenden y se rigen por los conocimientos que nosotros les vamos dando. Y en esta experiencia tienen la oportunidad de ver que en realidad todo lo que ellos han aprendido les sirve y es lo que se está usando en la industria. Sí, estuvo muy buena la experiencia, aparte porque vas a un lugar a competir en algo que te gusta y aparte conoces mucha gente que también se dedica a lo mismo y estás ahí mano a mano con todo. Gracias amigos. Apenas vimos la pieza creo que nos asustamos. Eso les iba a preguntar, ¿les pareció difícil? Sí, nos asustamos mucho porque era una pieza muy difícil, pero bueno, aprendimos ahí también porque hay cosas que por ahí, como hacemos esto, tuvimos que deducir mucho y tuvimos mucho miedo hasta el final. O sea que después, bueno ya, se pasaron los nervios. ¿Te esperaban ese resultado? Lo deseábamos. Lo deseábamos. Lo deseábamos, pero no, no lo esperábamos. Habíamos hecho mucho para poder tenerlo, pero bueno, era lo que se daba. Teníamos bastante miedo con los otros, no sabíamos qué iban a hacer, si estaban preparados o no. ¿Y la competencia era con cuántos chicos entre sí? Eran de equipo de dos y eran tres equipos del nivel uno, que era hasta quinto año, y después de tres equipos del nivel dos, que ya son de sexto a septiembre año. Me imagino cómo los recibieron los chicos acá cuando se trajeron el premio. Bien, sí. Bien, o sea, al principio nos cargaban que no, o sea, nos tenían fe, pero decían, nada, ¿qué van a ir ustedes? Así no, porque veníamos a entrenar con el profe que nos molestaba. ¿Pararon cuánto tiempo? Y como, o sea, yo creo que la preparación empezó en primer año. Todas esas cositas que venimos haciendo a poquito, ¿para qué me va a servir esto? Pero después te das cuenta que es la vida real, así te chocás con que lo vas a usar toda tu vida. Y bueno, el profe como que nos enseñó siempre lo que nos hizo falta ahí, o sea, llegábamos y no había cosas que no entendiéramos. Porque hay muchas cosas que por ahí ya quedaron en el tiempo, no se actualizaron de las normas, y la gente no lo conoce, pero es una pavada y es lo que hace falta hoy en día. Eso. Bueno, ¿y sus padres qué les comentaron? Feliz. Feliz, sí. Chicos, a seguir creciendo entonces, les da para poder participar después. Sí, estábamos mucho porque al final de la competencia, o sea, el premio era la destacación, y al ser en Forja había una exposición de máquinas, y Mitutoyo, que es una empresa de calibres muy muy buena, donó cuatro calibres, dos para el primero del nivel, y así que nos llevamos un calibre cada uno a Mitutoyo, que bueno, son para toda la vida esos calibres. ¡Gracias! ¡Gracias!